buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de donde se encuentre sean bienvenidos todos a un nuevo vídeo para mi canal esta ocasión vamos a continuar con el gameplay de castelvania harmony of dissonance estamos por la quinceava si? 16ava? bueno ahí lo verán en el título como les decía la vez pasada nos habíamos quedado en la cuarta llave que habíamos encontrado perdón la tercera que nos llevó a la cuarta y vamos a seguir avanzando por el mapa no? a ver qué nos deparó el castillo de nuevo mucho volumen disculpen ahora sí skywall web eso es como la capilla no? que siempre se acostumbraba a este genial está este maxim y usted encontraste al líder? tú? tú eres maxim? no? hey qué quiere decir con eso nada olvídalo entonces dime dónde has estado? no he encontrado nada aún pero memoria está poco a poco volviendo lentamente de verdad entonces Lidia está en algún lugar de este castillo después de todo? sí estoy seguro de eso ahora y ahora sé que tengo que he estado aquí también antes y hay algo I think you should know y hay algo que quiero que creo que debes saber vamos puedes decirnos puedes decirme cualquier cosa el día el día el día que obtuve el día que obtuve que tú obtuviste el título de cazador de vampiros I feel less if I was hot como si tuviera ah ya sentí como si una pared se hubiese puesto entre nosotros y por esa razón fui a mi expedición quería ser mejor que tú y no sé qué significa algo con tu destino hace tiempo tú me dijiste no yo tome of drácula remains me hablaste sobre los recuerdos de drácula ¿te acuerdas de eso? sí lo recuerdo historia de cómo mi abuelo Simón ah es el nieto de Simón qué novedoso bueno entró al castillo destruyó y también este acabó con su maldición pensé que mis deseos iban a ser realidad también y podría entrar y destruirlos ¿qué? ¿los encontraste? acuerdo la leyenda todavía es pronto para la resurrección de drácula no es it is not like anyone is closer right now either es como si nadie estuviera ahora este maldito ahora at first primero dudaba de si podría encontrar sus recuerdos pero descubrí seis partes como si me guiaran hacia algo más alto es imposible tengo una pequeña memoria tengo pequeños recuerdos de lo que ocurrió después de eso pero todo lo demás permanece oculto o desvanecido recuerdo claramente que Lidia fue secuestrada es verdad entonces el cuerpo de drácula permanece sobre este castillo perdóname esto es todo mi culpa no soy el que al que debes pedirle perdón tienes que disculparte con Lidia primero ya vamos a apurarnos y encontrarla sí, 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 tienes razón ok Maxi creo en ti ah, ahí está gracias es que usted rarísimo hace un rato me decía que yo había seguido me culpaba tengo una de dos el brother es bipolar es posible, ¿no? o está pues con la maldición a veces lo posee a veces no lo descubriremos pronto sí, 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 sí esto es aquí también te pone en curso si mal no puedo pero en el sinfone de la night también te envenenaba te ponían el curso y no podías lanzar la cadena la espada en el caso de Alucarno su papá genial un papá de los páginos son como unos panetopones no sé qué son unas medusas ok, no son panetopones no puedo ir por aquí todavía no quiero eso hacemos por acá ahí están los oh, cuidado ahí vamos a matar esto excelente Big Balloon eso es interesante que novedoso muere tú muere tú voy a agarrar esa anti-venom siempre es bueno tenerlos de todo todo lo último de todo subimos avanzando por aquí cuidado con esto te acercas y se destruyen son como este oh, cuidado qué hace aquí este brother son bravos son arqueros muy bravos me asustó tiene que separarse pues así en la nave que malea vamos por aquí boss fight todavía quiero ver si hay un lugar donde grabar cercano no reventó o sea que es posible pasarlo sin carregamento bueno vamos a verlo vamos para arriba ahí está el candelabro para la para el furnitur para el cuarto buena voz cuidado ahí vamos a ver esto ya no estresan estas cosas voy a quedar me metió poison ya pero justo voy a agarrar un antivenom así que vamos a consumirlo necesito urgente un save room o sea sí o sí otro candelabro no era aquí así que vamos a bajar vamos a bajar más no te preocupes a ver ¿está aquí abajo? sigue aquí abajo ahí está esa calavera que se que se tensa cuidado ya tengo un joyuke murió vamos acá un elixir debe ser puesto toda la vida asumo voy a darlo para Drácula para Drácula perdón para si sale Drácula no debe salir Drácula adiós bone arker y por aquí excelente justo el cierre vamos a grabar aquí recuperar la vida y bueno vamos al boss fight la próxima gracias por verlo eso es todo por el momento y bueno vamos avanzando parejo ¿no? ¿sí? gracias hasta luego adiós gracias 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 Gracias.